Mi tabombo tan listo Hola bebé, tú cómo estás, oh nena Te habla RD, me gustas mucho, morena Ella me dice que me gustaría que respete Que necesita y que no lo piense ni por un segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Esta noche no es normal, va a ser espectacular Me lo dio en un mensaje subliminal Ella quiere que le meta, que la someta Que la agarre y que le dé un besito en la tienda Jugaremos, subimos y bajamos Daremos en avión, romperemos un camión Sudaremos como lo hacen los caballos Tú te vienes, yo me desmayo Esta noche yo te doy zapallo Te haces la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres, pero no te atreves Lo quieres, pero no te atreves Te haces la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres, pero no te atreves Lo quieres, pero te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo Oye, morena, no tengas penas Que lo haremos en la arena Déjate llevar por esta plena, mi nena Donde volarán tus sentidos Y yo romperé tu vestido Vestido morado Que me encantó, no es relao A media pierna, dale, dale, dale hasta abajo Me tienes volado, acelerado Y perdón, 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 perdón Y perdón, perdón, perdón Tú te haces la dura Pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves Tú te haces la dura Pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves Rrrrrrrrr 300 libras encima RT Maravilla Mista Bobo Making it Roger Gomez, my father El mini, bienvenido a la familia Beatmaker estudio El ciervo destruye esa calle Y perdúpre... Maravilla, esto está mal como siempre Rrrrrrrr